buenos días mi gente le habla el labor y cuesta son los cupones para este domingo estos son los que me llegan a mí en el periódico ya yo lo había enseñado anteriormente el red plus no le había podido enseñar es más 11 porque no me había llegado me han acabado de llegar ahora mismo no sé ni lo que hay ahí yo después yo lo chequeo con calma y les digo ok y empezamos este es el replón este es el real que está tratando de hacer lo más cerca posible para que hay personas que quieran verlo ok el estudio 75 centavos 25 los pupperones que mi perrito le encanta eso voy a ver si le compro que ya no tengo me disculpa en la voz me acabé de levantar ok ya tiene el concurso ya lo posteo ya prontito les quería decir que ahora mi página aparece con mi nombre yo no sé por qué aparece mi página con mi nombre así cualquier persona sepa cómo cambiar eso que me dejen saber porque a mí no me gusta tener mi nombre al aire y si cualquier persona sepa cómo arreglar eso que me dejen saber yo me traté de meter y cambiarlo pero no se cambie yo no sé por qué voy a seguir practicando ahorita a ver si lo puedo cambiar porque yo no sé por qué sale con mi nombre les quería decir a este cupón de purina de la comida purina no tiene sign y restricción cuando compras un paquete de purina brand o dry cat food any size ahí lo dice en isaac y en y variedad o si compras dos latas de 3 onzas de purina o de cat de web cat entonces es que tiene a 6 restricción cuando compras las latitas cuando compras la tinta la bolsa no les quería decirle eso para aquellas personas con la compra de dos black centrum este compositor bien valioso que se la pronuncia que esto es lo que yo uso para mi dieta que algunas personas me han querido me han preguntado estas son las que uso para mi dieta yo veo ácido fólico bebo a las prunientes de vegetales las prunientes de fruta y bebo aceite de bacalao fish oil como le dicen las grandotas aquellas y ácido fólico son las que yo vivo los benditos cover girl mira me llegó uno de cinco dólares pero para pintar labios que como está muy bueno yo siempre de mira esta es la transacción que yo le hice para esta semana ok si tienes el cupón manufacturado y el cupón de si bien puedes estar los dos la goya beans que es lo que yo uso aquí voy a ver si compro que no tengo para comprar de 4 carne esta carne es bien cara y una vez traté de comprar casi nueve pesos por una bolsita esto no tiene esa gestición se puede escoger el cualquiera este es arroz de bolsita cinnamon rolls el alley anuncio anunció anuncio y ahí este es el ay 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 este me asumo este es el repo vamos a pasar más o ser rapidito que miren los famosos a compra de dos con la compra de dos con la compra de dos estas son las papitas esas alex alexia nunca las he comprado con la compra de dos con la compra de dos con la compra de dos campbells con la compra de dos con la compra de dos con la compra de tres les quería decir con la compra de seis con la compra de seis guau que están poniendo muchos especiales de potes de potería porque como viene el invierno aquí eso es lo que hacen de cosas de sopa espagueti y cosas así aproveche miren el famoso bendito haidi pay one get one free es up hasta 179 que puede ser que coja los dos y solamente pague como 29 centavos por uno ups no está nada más lo voy a buscar en eso por chismes y try or delicio flavor poches week you chose car one 169 cupón 1 dólar o si yo lo vi voy a aprovechar esto comprar para los nenes Mira ahí tengo el cuponcito. No sé si vendrá Fat Free. Les quería decir que BJ está tirando una oferta. Está dando membresía Free a BJ. Más está dando cupones. Ya tengo la tarjeta de BJ y yo nunca voy ahí casi. Yo iba antes pero ya dejé de ir. Con la compra de dos, tres dólares off. Cinco dólares off. Este es el Olay. Y estos son los famosos cupones. Este domingo vale la pena comprar el periódico. Creo que voy a buscar por lo menos tres más. Nada más por este cupón. Miren. Buy One Get One Free. Y es up hasta $6.99. Ahí lo dice en español y en inglés. Ok. Al igual que el de Pantene. Buy One Get One Free. Up hasta $6.99. CBS tiene una oferta durante todo este mes. Que si no han visto el video de Coupon Lucky Man. He poste un video. Vean ese videito. Tienen que comprar los botellones grandes en CBS. Por lo menos siete botellones. Le van a dar dos, cuatro, seis. Tres cupones de estos. Porque son siete botellones que van a comprar. El botellón grande. No el chiquito. El grande. Y van a ser un Money Maker de $35. Vean el video. Ok. Muy importante. Yo tengo bastante champus. Yo creo que si los busco. Los busco para mandárselos a mi hermana. Ok. Tuve que guardar anuncios a mi stoppile de mi cuarto. Porque estaba fuera de control. Tuve que comprar el container. Y tuve que guardarlo en los closets. Mira el de Good Night. Las personas que no usen este cuponcito de Good Night. Y me lo quieran enviar. Yo se los agradezco. Y se los puedo cambiar por cualquier otro cupón. Ok. Son las personas que tengan este cupón y me lo quieran enviar. Yo se los cambio por cualquier cupón. Anuncio. Café. Anuncio del supermercado. Anuncio del supermercado. Con la compra de dos. Un dólar a la. El guacamole. La que no compra el guacamole. Con la compra de uno. Y este cuponcito. Buy One Get One Free. Lo pones con este. Y te sale absolutamente free. Un jacket. Voy a ver si me compro uno. Que ya no tengo jacket. He rebajado tanto. Que la ropa ya no me queda. Tuve que regalar casi toda mi ropa. Ok. Diapers. Dos. Uno. Y uno. Con la compra de dos. Una navaja. Un dólar. Siete. Con la compra de dos. Con la compra de dos. Les quería decir que si compran esto en Walmart. Esta. Están a noventa y ocho centavos. Las que son de una sola. Ok. Compran dos. Este cuponcito. Una te sale free. Yo las compro en Walmart. Ok. Aquí estamos. Doctor Choules. Ok. Anuncio. 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 Ajá. El cuponcito de la. De la. Health Cheap. Este CVS. Le vas a dar. Este más el cupón de CVS. Tienes que comprar dos. No está mal. Poscón. Las galletas esas. Ajá. El papel. El famoso Clay. Mi gente. Esto está. Creo que esto es un money maker. En Target. Aprovechen esta oferta. Y está también. En Walgreens. Ok. Compras el. Ay veo. Esto. Y te dan esto gratis. Compras una vela. Y te dan esto gratis. No está nada mal. Ok. El Sartre. Que yo hice la transacción de. Claro que fue. De. No me acuerdo. Si fue de. De CVS. O de Walgreens. Ok. Ahí está Anuncio. El buyer. Hay un monte periódico. De que yo compré los domingos. Yo compré Boston. Era porque. Siempre me vienen. Cuponcitos muy buenos. Esto es todito. Smart Saucer. Y Ripple. Acuérdense. En que las que se. Van a llevar los regalos de hoy. De los cupones. Es de los. De estos que están aquí. Que es de Smart Saucer. Ok. No es de esto. Porque estos son de los periódicos. Que yo los compro. Estos son los que yo me quedo. Ok. Esto es todito colaborar. Que pasen un bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.